Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, sábado 30 de mayo, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. La mesa de trabajo conjunta entre la Secretaría de Salud Jalisco y expertos de la Universidad de Guadalajara recomendaron extender por 15 días más el arranque de actividades en comercios no esenciales debido a un incremento de la movilidad que pone en riesgo el plan de reactivación económica Al respecto, el gobernador Enrique Alfaro señaló que iniciará en coordinación con los alcaldes el cierre de todos los negocios que presenten aglomeración de personas Sin ayuda del gobierno federal es como los estados se enfrentan la pandemia del COVID-19 señaló el gobernador Enrique Alfaro, quien calificó de cínico al subsecretario Hugo López-Gatell y rechazó que Jalisco esté en rojo en el semáforo nacional tal como lo señaló la federación En México, la Secretaría de Salud Federal ha confirmado 84.627 casos de coronavirus 3.227 casos más en 24 horas En cuanto al número de muertos, se registró un aumento de 371 fallecimientos por lo cual ya suman 9.415 muertes Por su parte, Jalisco aumentó 92 casos para sumar 1.524 contagios de coronavirus La cifra más alta desde que inició la pandemia en la entidad A su vez, se presentaron tres defunciones más Ahora ya suman 136 muertes por COVID-19 Tras la autorización de la Federación para la Importación de Pruebas Rápidas al país El gobierno del Estado hizo la compra de 26.000 pruebas rápidas ELEX que entrarán al programa de detección de COVID-19 de radar Jalisco bajo una inversión de 16.588.000 pesos Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx Presentó la información Janet Vázquez Jarquín Para empezar el día Guadalajara